¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hoy no quiero madrugar! ¡Hoy no! ¡Venga, levantado de la cama, perro! ¡Dónde está! ¡Qué pereza! ¡El que no quiere madrugar de verdad! ¡El que no quiere madrugar de verdad! ¡Vamos a decirlo, vamos a decirlo! ¡El timba se fue! ¡A que madruga, timba la ayuda! No, ahí se quedó para siempre, no ha vuelto. Nos ha quedado en la dimensión del sueño. Sí. La del sueño también. Sí, sí, sí. Bueno chicos, ¿a dónde vamos a ir hoy? No sé. No lo sé, hay portal. Hay un portal, aquí. Hay un portal. ¿Es verdad? ¡Ay, allí, allí, allí! ¿Un portal de huesos? Bueno, del hueso yo no lo veo. ¿Qué vista tienes, compañero? Yo no lo llego, eh. Lo estoy viendo de aquí, es de hueso, hombre. ¿Se me ha dado atención del hueso del tirón? Ah, bueno, del Optifine sí, lo veo bien. Hombre, pues claro. ¡Vámonos! Es para de texturas. Tenemos el litro, podemos volar. ¿Qué haces metido dentro de tu cuerpo? ¿Qué tripa más...? ¿Te gusta hacerme el culo? ¿Qué quieres que te diga? No sé. Vamos, pa' el turrón. A ver, tira. Tiene aprendido a volar, definitivamente, eh. Ya llega siempre. Cuidado, pues sí, es de hueso, confirmamos. Ok, chicos, pues le damos cañita. Dale, cañita al body. A ver, ¿qué hueso? Algo antiguo nos llevaba a la dimensión de los huesos. No sé. La dimensión de cubón. A los de los muertos. De los muertos, eso iba a decir yo. Los muertos. Vamos a saltar y lo vemos. Una, dos y tres. ¡Wow! ¡Oy! ¿Dónde estamos? Oye, ¿estás ahí por lo norte? Yo me esperaba que un portal de huesos tuviera huesos o yo qué sé. Bueno, huesos tiene, ¿no? A ver, hay una casa. Vamos a entrar a la casa. Hay alguien, hay alguien de ahí. Hay alguien en la casa. Mira. Cuidado que puede ser hostil, eh. ¡Hola! ¡Hola! Hemos entrado a la casa sin pedirle permiso. Ya ves, sin llama el timbre ni nada. No tenemos. ¡Dice hola! ¡Es agresivo, es hostil! ¡Hola, Tii! ¡Hola, Tii! Que no, que no. Parece neutral. Hemos llegado aquí a su dimensión y nos está pegando. ¿Tiene un pan? ¿Quiere pan? Yo tengo manzana. ¿El son de pan? Yo le doy un panazo. Anda empanao. Oye, ¿sabes qué hacemos en esta dimensión? ¿Qué es esto? Normalmente nos envían a salvar mundos. ¿Qué dice? No, ¿sabes? No sabes nada. No sabes nada. Voy a mirar aquí en tu casa, ¿verdad? Con permiso. Tienes ropitas, yo me la pongo. Y pan. Y pepitas de oro, iba a ser rica. ¡Yo me la pongo! Yo consigo este estilo que yo tengo. ¿Qué dice? Pues venimos de otra dimensión. Nosotros somos los guardianes de los portales. Y aquí solamente se abren portales a los sitios donde hacemos falta. Claro. Los guardianes de las dimensiones. También, como quieras. Los guardianes de las dimensiones. Es que no me den nombre. Se dicen de muchas formas, no pasa nada. Si no, no necesito. Pues necesito. Venga. Pues nos vamos. Le robo el coche y va a ver si nos necesita o no. Uy. Adiós. Adiós. Pero no va a poder subir el video a Youtube y no te va a ganar visitas. Y de vale, vale. Me aburro mucho. Espérate. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Dónde nos ha llevado? Eh, que nos sigue, tío. ¿Qué le ha gustado? Que es un guardian interdimensional también. Mirale. Estamos en el puerto. En el puerto. Pero ha conducido él. ¿Italiano? No, en la montaña. Aquí vive nuestro amigo Marco. Puerto Rico. Ecuador. Mi gente. ¿Dónde estamos? Yo no me telegrada. ¿Aquí hay un libro? ¿Te gustó? A ver. Lelo. ¿Dónde estoy? No pide nada. Yo no pide nada. Yo no pide nada. Yo no pide nada. No hay que pagar, eh. ¿No hay que pagar? A lo mejor vamos. Nos han mandado las dimensiones de las vacaciones. No, no. Esto nos va a llevar. Esto nos va a llevar. Amarinador. Tiene la gracia. Ayuero, chicos. Hotel. Trivago. Pao. Esta es la dimensión de las vacaciones, chicos. No hay nadie aquí. En el frutero estamos solos. Dejo olma para nosotros. Venga, barcos y frutas para todos. Sí, porque hay fruta. Marcos y frutas. Marcos y frutas. Uy. No hay nada. ¿Dónde estoy? Este botón. A ver. Un botón. ¿Esto qué hace? No sé. ¿Dónde estoy? Mira, mira. Vamos a ver el sitio. Ah, hay más sandía. ¿Cómo la coges? ¿Cómo la coges, Manu? Ah. Vaya, hace peado. He calculado. Jajaja. Hemos llegado a algún sitio. Vamos. Vamos. La sandía está buena, eh. Sí. Está buena, eh. Te gusta llevártelo todo, eh. A él le encanta. Siempre hace lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero es bonito. Este sitio me trae malos recuerdos. ¿Cómo malos recuerdos? Es una isla paradisíaca, ¿no? De estas con palmeras. Me trae malos recuerdos. Oye, está bien lo que yo hago. Se ha mostrado, ¿eh? Eh. ¿Qué pasa? Dice dónde estamos. ¡Para si es World! ¡Para si es World! Si yo liguera. Pero, ¿Para si World? ¿Para si World no acabó mal la película? A ver. Igual, igual es esto. Igual es esto por lo que hemos venido, ¿eh? Igual no hacemos falta aquí ¿Para si World? Pues, seguramente. No me creas vacaciones. Una vagoneta. Llevaría la mente una vagoneta. Llevaría la mente una vagoneta. A ver, esta vagoneta. ¿Vale? Eh, yo me voy en esta. Jajajaja. Adiós, pringadillos. Usted no me tiene pasada, que va a descargar. Yo te he dado el tiro, ¿vale? ¿Qué es esto para ver en Mario Kart? ¡Ay, se cierra! ¡Ay, se abre! ¡Ay, se cierra! Está a punto de todo el verrarme en la cara. ¡Ay, dinosaurio! ¡Ay, dinosaurio! ¡Mira! ¡Ay, dinosaurio, mira! ¡Qué guay! ¿Qué dinosaurio es ese? Ese... Es muy raro, ¿no? ¡Quédate quieta! ¡Vagoneta! Es una modificación genética. Mi vagoneta lleva en dirección contraria, tío. Soy un brigao. ¡Eeeeh! ¡Es a los dos, Camino! Súbete, Súbete, Mike. ¡Ay, qué vagoneta! Y al final me piso, le voy a quemar su corazón. ¡Uy! Quiero una. ¡Eeeeh! No, 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 tú no tienes. No, no, para mí, para mí. Aquí hay una pelirroja. ¿Una pelirroja? Una pelirroja. Para mí. Hola, pelirroja. Hola. ¿Qué dices? Hola. ¿Tengo otra élite para cazar al T-Rex? Sí. Claro que sí. Tranquilos, sé que no es verdad, pero sois lo único que tenemos, así que tenéis que seguir por la carretera y entraréis en la jaula del T-Rex. Tranquilos, como ya he dicho, no está allí. Lo tenéis que cazar. Coged esto y recordad, matarlo solo en caso extremo. Pero si no está. Pero si es un caso extremo ya. Pero vamos bien. Nosotros no somos motoritas. Yo no me he enterado. Si no está, ¿qué vas a matar? ¿Qué sé? Vale. Unas motoritas, ¿no? Unas armas. Mira, como a mí me gusta. Las pantallas. Ay, la pechera no. Me dejo el litro del equipo ya. Me dejo el litro, creo. No, 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 no. Mira, ¿qué te ha pasado? Oh, qué sexy. Mira de ahí a un blanquisaurio. Mira, ¿qué te ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué? ¿Qué te ocurre, tira? Estoy aquí. ¿Estás aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Te veo en otro lado super bugueado? Madre mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya la ves? Estoy gelatina. No, no te veo, pero creo que no es necesario. ¿A dónde vamos? Tienes que ir a la jaula del T-Rex. Sí, venga. Pero si no está ahí, ¿para qué vamos? A ver, para ir a la jaula del T-Rex, que no tenemos que ir a la jaula del T-Rex. Tienes que dar toda la vuelta, ¿eh? Por aquí, ¿no? Yo sigo. Espérate que nos lleve el niño este de la otra dimensión, que sabrá. Hay un poñilargo ahí de eso, ¿eh? Tienes un niño de la otra dimensión. Hay un piecitos. Cuidado con el poñilargo. Un coche. Un coche. Un coche. No quiero montarme. ¿Cómo me subo? No se desconductís, nenas. Ah, ¿cómo se sube? Vale. Uy, uy, que conduce Mike. Madre mía. Manu. Manu. Se queda flotando del aire. Se va por el coche por todos lados. Uy, 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 uy. Aparcao. Aparcao. Oye, mi coche. Se ha roto el coche. Se ha sido una minada en la puerta. Aparcao. Ha entrado por aquí por el puente. Hay una oveja. El cebo del T-Rex. No estar aquí. Si te saltan todos. Yo no saltaba, eh. No está, no está. Vale, entonces... No está aquí. No está aquí. A la vaca, niño de otra dimensión. Se llama oveja, pero vale. O sea... Lo huelo, lo huelo. Con mi estricto animal. Es verdad que eres un perro. Por aquí, por aquí huele a T-Rex. Hombre, aquí hay un agujero, digo yo. Por aquí, un agujero. Por aquí ha pasado, por aquí ha pasado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que hay dinosaurios por ahí. Esta pisada... Hay velociraptor. Que son velociraptor, ¿no? Cuidado, amigo de aquí. ¡Aquí hay otro! ¡Cuidado, que vienen! ¡Cuidado, que vienen! Son súper rápidos. Antes de que críen. Se ha ganado. Pelotis. Se ha escondido allí, se ha escondido allí, ya ves. Oye, los velociraptor suelen ir en manada, eh. Si hemos encontrado dos, vamos a salir de aquí ya. Mira, 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 hay un helicóptero. ¿Hay un helicóptero? Sí, pero hay una cola. Que os han escapado. Hay algo ahí arriba, eh. Yo también subiendo una cola. Es la cola del perdedor de dinosaurio, eh. ¡Ay! ¡Ay, ay! Que me matan, que me matan. ¡Que me matan, que me matan! ¡No, que vienen más! No te sabes la clave para el peligro, Tina. Es melocotón. ¡Ah, vale, melocotón! ¡Vale! ¡Vale! No, no te hacemos caso. Me van a romper los huevos con el níbal. Vale, vale, vale. Por aquí. Perfecto, correcto. O sea, malo, eh. Estoy seguro que tendríamos que ir detrás del tipo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro! ¡Melocotón! ¡Eh! ¡Yo no me caigo aquí, tío! ¡Ah! ¡Me he caído! Es que es torpe, no sabes escalar. Es un perro y no sabes escalar. ¡Ah! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Miren, miren! ¡Un helicóptero! ¡Vámonos! ¡Vaya subir el helicóptero! Yo soy piloto, yo soy piloto. ¡Vámonos! ¿Tú eres piloto? Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Eh, tío, tío, tío! ¡Andy! ¡Ah! 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 Esto está muy alto, esto, está muy alto, hay que hacer algo! ¡Eh! No, pues yo me voy a poner el elitra. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Este dice que le puedes el elitra... Y el otro que no Esいna con el elitra... Mira, Tina llegó, Tina llegó Y Mike no Oye, alguien me lo haga para mí Tina, salva a ti Uy, si Tina, salva, claro Empriétate a tu destino Si estáis peleando es entre vosotros Me está pegando, tío Venga, yo, yo, yo Cuidao Me lo ha cortado, me lo ha cortado Me lo ha cortado Me lo ha cortado con jamón Que asco, me lo ha cortado con jamón Un dinosaurio es este, yo no tengo armas Mira otro, mira otro Yo me angulo mientras él Tío, le pasa algo Viene diciendo no, no, no Venga, venga, el niño de otra dimensión Se ha huido dentro de la jaula, se ha metido dentro ¿En serio? Me lo ha cortado Niño rata de otra dimensión Tengo que hablar con Con alguien, tío Venga, hay otro dinosaurio ahí, fuera Venga, ven Enfrenta a tu destino El T-rex no está por aquí, no No Que salga el niño Niño los peines He atacado a los dinosaurios Se ha cargado, ha muerto Ha muerto el niño Nooo Ha muerto el niño Cuidado darle Siiii Se ha recuperado Menos mal Que hay aquí arriba Ni militares Ni militares, tío Los que custodian a los velociraptores no lo han hecho muy bien El T-rex no ha matado a un velociraptor Los otros tres han huido Ah, que bien No, si ya lo hemos visto que han huido Oye, preguntarle a alguno de esos si tiene un arma para mi Barra a darme un ailantico Jajajajaja Es que un pelloo No me parece que no hay arma Mira, mira, mira Este dice que si le ha borrado Esto dice que si le ha borrado Si le ha borrado Que estoy, que estoy, que estoy, que estoy Aquí hay algo raro, aquí hay algo raro Oye, el niño te llevabao, eh El niño te llevabao Oído, dame tu arma Que te lo duplico, estoy en cambio muy duro ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene otro! ¡Me la ha quitado! ¡Me la ha quitado! ¡Ah! Lo siento, no puedo ayudarte ¡Que ahí va aquí! ¡Ha puesto otra vez! Ya estoy armado, por fin ¡Ha puesto que él, con su último momento de finales! Ok Está pillado, está pillado, eh Ha pillado, ha pillado ¡Eh! ¡Que hay otro más! ¡Me la he controlado! ¿Lo tienes controlado? Pues poquito, poquito Las pisadas siguen por aquí ¡Un recusario, tío! ¡Que bonito! ¡Un piecito! ¡Que bonito! ¡Me la he matado! ¡No le matéis! Es verdad ¿Y qué? Es mala gente Que no nos va a comer Tiene lo mismo derecho Vale, tiene pinta que ha venido por aquí, eh Están todos los árboles... Sí, están todos rotos Tiene toda la pista Hay que seguir el rastro ¡Pasa! ¡Uuuh! ¡Ay, ay! ¡Que hay bebés! ¡Sálvame, Josemanuel! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! Dios, han venido un montón, eh Ya ves A ver, ¿por dónde? Protájate, protájate, que como Son bebitos, son bebitos Listo, listo Esta jaula la he visto en la peli Esta es la de... Yo ahí tiene un boquete Un boquete grande Esta es la jaula del indominus Pero se supone que esta ya muerto ¿No? Se lo comió un balleno gigante Yo no sé por qué vas a intentar entrar en la jaula Porque estamos Mira, por aquí hay una vuelta ¿Está el indominus? No Está ahí el T-Rex ¿Dónde? Venga, al pringao ¡Otro primero! ¡Hostia, que te he ido! ¡Me he empujado! Vale, ya lo veo Ahora el Mike que muera, el pringao ¡Venga, que te he ido! ¡Agua, carne! ¡Agua, carne! ¡Carne, carne, carne! Échale, carne, dale, carne Que aquí no te ataca He hecho carne, vale Ahí tiene carne Échale, échale, échale Échale una abeja Échale una abeja Carne, carne Carne Me revienta, me revienta, me locatón Me locatón ¡Voy en Paisa, morro! ¡Estoy en Paisa, morro! ¡Estoy en Paisa, morro! ¡Estoy en Paisa, morro! ¡Ahora me revienta a mí! ¡Espera, que me subo al coche! ¡Sí! ¡Tienen cala salvadora! ¡Siempre tienen cala salvadora! ¡Oye, oye, oye! ¡Me habéis matado ya! ¡Me habéis dejado aquí sola! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Noooo! ¡Te quedas atrás! ¡Noooo! ¡Oh, mierda! ¡No se puede salir de eso! ¡Ahora lo podéis pasar por pringao! ¡Hacer un agujero! ¡Por pringao! ¡Por pringao! ¿En serio? ¿Cómo, Tor? ¿Cómo, Tor? ¿Si no se puede salir con él? ¡Vaya, Conche! ¡Madre mía! ¡Por quererme dejado ahí sola, ¿sabes? ¡Qué aventura jurásica más extrema, eh! ¡Por aquí no, eh! ¡Por aquí no! ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Niño los peines! ¡Por aquí no se va! ¡Ah, mira! ¡Por aquí hay rastros! ¿Y esto dónde lleva? ¡Por aquí! ¡Por aquí ha habido un noobie de Minecraft! ¡Que no ha atalado bien los árboles, eh! ¡Si! ¡El típico! ¡Que lo deja todo! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Creo que es lo que es! ¿Qué es? ¡Niño los peines! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Mira por aquí! ¡Oye veo un portal de salida, eh! ¿Si? ¿Dónde? 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 ¡Vaya vista tienes, compañero! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Y un portal de salida de la dimensión! ¡Lo veo, lo veo! Y un coche... Y el niño, en vez de la otra dimensión, ve... Ve una entrada en este portal... Hacia el portal, también ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado el coche! ¡Un coche! ¿Y el coche? ¡WAT! ¡Estáquilos! Vámonos. Yo salvo. Esto no sale de aquí, eh. Ni he perdido, no sabe conducir. Fuera. Os espera arriba, venga, vamos. Matarlos. Ayuda. Aquí hay mucho bicho, eh. Me cago en todo. Cuidao. Cuidao con los bichos. Vale, vale, vale. Me siento pegando a mí. Cuidao. Eh. Que lo he contado. Ayuda. Vamos. Ah. Eh. Desgraciado. Es como el otro niño. Eh, que viene más, que viene más. Ya me lo he cargado yo. Vámonos antes de que vuelvan, eh. Oye, hay que irse de esta dimensión lo que es posible. Oye, lo siento, pero tú no te puedes venir, que tú no perteneces a los dos. Tú quédate aquí con los tuyos, con tus dinos y eso, ¿vale? Diviértate con tu vagoneta. Y un papel, pues si tienes que ir al servicio para limpiar. Toma, te puedes llevar coche si quieres. Tienes oro, vale, también, toma. Oro, 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 oro. Venga, niño. Toma, protégete ahí. El coche otra vez, what? El coche. El coche. El coche. Eh, mirad, mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. Niño. No, no pongamos con aquí. Que si no me pongamos con el coche. Mira el niño, mira, mira. Ahí os pringo. Vamos a dejarle aquí, vamos a dejarle aquí. Corre, ahí, ahí. Jajaja. Uno, dos, tres. Y yo, yo, yo. Jajaja. Corre, corre, corre. Cierra dos, dos. No, que se vuelan al niño. Jajaja. No, se rompe. No, se rompe. No, se rompe, corre. No, escapuñito es difícil. Pegámonos de aquí. Jajaja. Lo hemos dejado allí dentro. Lo hemos dejado allí dentro. Se lo va, se lo van a comer, se lo van a comer los dinosaurios al pobre, eh. Ya hay que lastima, en verdad. Lo hemos sacado de su casa y lo hemos dejado allí. Jajaja. Oye, la, like por el abandono de... Jajaja. Jajaja. ¿Crees que nos puede guardar rencor o alguna cosa por eso? Jajaja. 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 ¡Jajajaja! 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 ¡Que no vale, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Que tengo super fuera todavía, eh! ¡Oh, Dios! ¡Que tengo super fuera! ¡Sigue fuerte! ¡Si, mira, mira! ¡Dio! ¡Oh! ¡Yo no quería comprobarlo, yo no quería comprobarlo, tío! Bueno, chicos, nos dejamos por aquí. ¡Un besito! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Margarida y